¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en el panorama de noticias de Canal 8, comenzando una nueva semana con todos ustedes, ya metiditos prácticamente a lo que es el mes de septiembre, el mes de la primavera. Está intermedio, digamos. Este invierno se está tratando de despedir, de alguna manera, con temperaturas elevadas en algunos casos, en otros casos templado, el clima por ahí un poco más caluroso, con viento, como la jornada de hoy, que hubo bastante viento al mediodía. Es decir, estamos en la transición, justo en la transición. Así que, señores, hay que estar muy atentos para saber cómo uno tiene que salir, con qué ropa, para no morirse de calor en el medio de la mañana o no morirse de frío al final de la tarde. Más o menos así. Señores, a propósito del tema climático, hay muchísima información. El clima, podríamos decir, informativo, es muy importante al comienzo de la semana, con muchísimos temas. Y nos vamos a ir poniendo al tanto de a poco, por supuesto, en el transcurso de los próximos minutos y en el transcurso de esta semana. Comenzamos, como siempre, con la información climática. La temperatura en la ciudad, 20 grados, la humedad 41%, la presión 9,89.2 estos pascales. Y vamos a decirles que las temperaturas extremas que se han producido en estas últimas horas son las siguientes. La mínima, a las 7 y 15, con 10 grados 4 décimas. La máxima, a las 14 y 24 minutos, con 26 grados 1 décima. La temperatura realmente muy elevada. Ya, podríamos decir que a mitad de la tarde empezó a bajar de a poquito, pero una temperatura realmente muy, pero muy elevada. Sumado a un poco de viento y a un cielo de nublado a parcialmente nublado. Le preguntábamos a nuestro doctor hace un ratito, dame los datos, decía yo, de lluvia. Bueno, 993 milímetros, dice ahí, la lluvia anual, anual, en el año. Pero, dos días de lluvia de la semana pasada, de esos que tuvimos donde parecía que nunca había llovido, efectivamente, hacía mucho que no llovía, totalizó 52 milímetros. Los dos días, nada más. Bueno, ahí tenemos el total del año, 993 milímetros. Reiteramos, 10 de mínima, 10,4 para ser exactos, 26,1 de máximas temperaturas extremas en la jornada de hoy. Vamos al pronóstico. Para las próximas horas, parcialmente nublado. Para mañana, nuboso, inestable, 8 de mínima, 18 de máxima. Para el miércoles, nubes dispersas, temperaturas entre 5 y 20 grados. ¿Ves lo que les estoy diciendo? Suben, bajan las temperaturas mínimas y máximas, que uno de veces no sabe muy bien exactamente qué hacer. Pero bueno, ahí están, entonces, las temperaturas que es lo más importante a tener presente. 8 de mínima mañana, 18 de máxima. Y el miércoles, 5 de mínima, 20 de máxima. Vamos a la farmacia de turno. Hoy, hasta mañana, a las 8 de la mañana, farmacia Sciola, ubicada en Manuel Roca, 58. Bien, señores, vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Y se inició la medida de fuerza de los trabajadores municipales. Y ya van unas cuantas, ¿no es cierto? En esta gestión de Roberto Gustavo de Esa. Tendríamos que hacer, contabilizar, ¿eh? Todos los paros que le hicieron en su momento a Héctor Salvo, que fueron muchos. En su momento le hicieron muchos paros a Héctor Salvo. Y todos los que le han hecho ya a Roberto Gustavo de Esa. Recordemos que la gestión anterior, la de Balmaceda, no tenía por costumbre ir directamente a un paro. Negociaba, trataba lo posible de esperar. Daba lugar a que depositaran. Depositaban una parte, cobraban esa parte. Pero no había paro. No había medida de fuerza con la gestión anterior. Tampoco lo había en la gestión de Jorge Giordano. Tal es así, ¿se acuerdan ustedes? Que como consecuencia de que el gremio Citrán no daba la respuesta a los trabajadores como correspondía, o como pensaban, ¿qué se formó? Un gremio paralelo, ATE. Que después desapareció. Que fue simplemente una circunstancia gremial, política, inclusive por el tema electoral. Muy marcado también por el tema electoral. Pero ahora, esta gestión, esta gestión del Citrán, realmente es una gestión incorruptible, aparentemente hasta ahora. No tiene... Incorruptible en el sentido de que no pueden corroerlos con nada. Con ninguna promesa, con absolutamente nada. Le dijeron, le ponemos 1.500 pesos y le vamos completando de a poco, a medida que vaya entrando el dinero. Pero no, dijeron. Vamos a la medida de fuerza. Bueno, las imágenes de lo que pasaba hoy a la mañana, en el primer día de paro, en la administración municipal. Vamos a ir recorriendo nuestra cosa de semana porque esto va a ser... Ahí está, es paro por tiempo indeterminado, como ustedes bien lo ven. Esto era lo que sucedía esta mañana en la administración municipal. La gente, igualmente, fue a cobrar, atendida las cajas por personal del Ejecutivo, personal funcionario, podríamos decir, del Ejecutivo. Estamos observando la gente pagando porque sí se abrieron las cajas, que va a permitir una recaudación importante. Se necesita 1.200.000 pesos aproximadamente para poder cubrir el total de los salarios que se tienen que abonar. Ahí estaba entonces cómo estaba funcionando, a media máquina todo. Los que estaban presentes, obviamente, hacían lo mínimo y lo necesario o prácticamente no hacían nada. Corralón y Obrador son los lugares en que más se notó. Por supuesto, no había actividad en la Biblioteca Municipal José Ingenieros, no había actividad en el museo. Bueno, un montón de organismos que pertenecen al municipio, no había ningún tipo de actividad. Y esto era lo que se veía hoy a la mañana en una municipalidad en que la gente, cuando sabe que hay paro, directamente no va a hacer nada. Toda la zona de Derecho de Registro de Inspección, toda la zona de Cementerio, prácticamente sin personal. Y esa es toda la zona de Catastro y demás. El personal, ¿qué hacía? Sentado, absolutamente sin hacer ningún tipo de tarea. María José Barrios explicó en conferencia de prensa el día viernes de qué se trataba justamente esta medida de fuerza y cuál era, obviamente, su opinión. Bueno, dimos por finalizada la asamblea que convocamos para determinar cuál va a ser el plan de lucha que vamos a llevar adelante porque nos notificamos que se depositó en el transcurso de la mañana de hoy 1.500 pesos en la cuenta de todos los trabajadores sin ningún tipo de descuento, con un código especial para que lo puedan, a partir de las 00 del día sábado, pasar a cobrar sus haberes. Este mes se pudo recaudar en fecha de cobro el 40% de la totalidad de los haberes y la información es que, a partir de la semana próxima, vamos a mantener diálogo para ver si el día viernes de la semana próxima se podría estar cancelando la totalidad de los haberes de todas las categorías. En esta medida de fuerza también se determinó que le vamos a permitir el funcionamiento de las cajas para la recaudación de tasa y, bueno, dentro de lo negativo que puede tener un paro esta es una realidad positiva para nosotros de parte de los compañeros el poder poner en funcionamiento las cajas para la recaudación y así poder cobrar la totalidad de los haberes en el menor corto tiempo posible. ¿El cargo va a estar a las cajas? ¿Van a estar empleados o funcionarios? Los empleados se van a adherir a la medida de fuerza porque va a ser en el lugar de trabajo. El ejecutivo verá de tener o algún empleado colaborador que lo quiera hacer, como ya ha pasado en otras ocasiones, o los funcionarios mismos. Siempre por ahí lo ha realizado el señor Raúl Barrio Nuevo como funcionario y, bueno, pero tenemos conocimiento que por ahí hay compañeros que han querido colaborar en otras situaciones, podría ser esta, esta podría ser no la excepción. ¿Cada vez hay menos en el ofrecimiento para los últimos días de parte del Ejecutivo? Sí, cada vez hay menos y cada vez la situación es más crítica. Eso es lo que se planteó o se intentó hacer llegar a los trabajadores en esta Asamblea. Que más allá de si se va una medida de esfuerzo o no, de lo cual hemos sido muy, pero muy criticados en este último tiempo, es la realidad, ¿no? La realidad es que la municipalidad se encuentra con una crisis económica muy importante, que no se ve factible la continuidad del cobro de los haberes, la estabilidad laboral, que es un derecho constitucional que tienen los trabajadores y eso es realmente preocupante. Por ahí no se entiende con esa magnitud o parece que no es tan así, como siempre ha sucedido que aparecieron ayudas extraordinarias o un adelanto de ATN o de repente algún que otro dinero que entra de tasa importante o de caminos rurales ha subsanado la situación. Bueno, en este episodio no, porque a esta altura se pudo recaudar solo el 40% de la totalidad de los haberes. Nosotros hace aproximadamente tres meses nos pusimos en comunicación con el compañero Claudio Leone, quien nos representa en la federación y le preguntamos qué posibilidad había de que él sea mediador o intermediario con la provincia para solucionar el problema de los compañeros de Rufino. Él lleva esta realidad, lo que está sucediendo en Rufino al gobierno provincial, tiene una reunión con el, no sé si es director o secretario de comunes y municipios. Bueno, entonces él plantea la posibilidad de una propuesta de una mesa coordinadora de trabajo en donde en esa mesa estaría presente el intendente municipal, otros intendentes y presidentes comunales, contadores, asesores legales, la federación como intermediario y bueno, también el sindicato para poder trabajar en equipo. Eso fue hace tres meses atrás, en su momento el intendente, producto de las ordenanzas de investigación y demás, no lo vio factible. Hoy me confirma que está dispuesto a ser partícipe, si aún sigue en pie la propuesta del gobierno de la provincia, de una mesa coordinadora y de trabajo. Bueno, hoy estaban entonces las explicaciones y los argumentos de esta medida de fuerza por tiempo indeterminado y hoy a la mañana se conoció un comunicado de la municipalidad de la ciudad de Rufino en el cual se solicita, en primer término, se informa de que hay una medida de fuerza por tiempo indeterminado, en segundo lugar se indica de que se le solicita a la gente que no saque los residuos a la vía pública y si lo hizo, que lo trate de volver a ingresar, embolsarlo en bolsas de consorcio o algo parecido y esperen a que se levante la medida de fuerza. Y si no, directamente llevarlo al basural o a la planta de reciclado si les parece más cómodo. De todas maneras, es importante decir que además en ese comunicado se advierte y se informa de que van a estar durante estos días, a pesar del paro, abiertas las cajas para el pago de la tasa municipal. Solo la tasa municipal, no hay otra forma de pagar otro tipo de cosas porque no se emiten obviamente los comprobantes por parte de los empleados que están de paro. Solo la tasa a quien le haya llegado, porque otro de los temas es que no ha llegado la tasa porque quienes la reparten es personal municipal, permanente o contratado. Por lo tanto, no ha llegado la tasa. Ahora, si usted quiere hacer una obra de bien, se va hasta la municipalidad y la paga igual, si quiere. Le emiten un recibo, en el momento que usted la paga, le emiten el recibo y usted la paga. Señores, esto también tiene mucho que ver con que los empleados municipales cobren lo antes posible lo que falta. Y seguiremos con esta situación todos los meses. No hay forma, inclusive de parte del Departamento Ejecutivo Municipal, de ir a pedir nuevamente al Consejo Deliberante dinero, porque la diferencia que hay ahora es mucha. Aparentemente, lo que se ha hecho es pedir un ATN al Gobierno Nacional de 750 mil pesos aproximadamente, cosa que no sabemos si realmente lo van a otorgar. Y por el otro lado, un adelanto de coparticipación a la provincia. Ya veremos. Pasamos a otro tema, a otra información. Y en la jornada de hoy, se realizó en la Municipalidad de Rufino, en el Salón Verde, el sorteo de los cinco terrenos donde se construirán las viviendas que obviamente llevará a cabo por administración propia el gremio de UPCN. Palabras del Intendente Roberto Gustavo Dessa y de Alejandro Romero, el titular de la Zona Sur, el delegado de la Zona Sur de UPCN Santa Fe. Bienvenidos al Salón de Actos del Municipio. Bueno, estamos ante la posibilidad cierta, ¿no es cierto?, de que puedan llegar a acceder el día de la fecha, vecinos de nuestra ciudad, afiliados a UPCN, a un sueño que es el de poder tener la casa propia. Quiero decirles que el municipio ha colaborado con el gremio y destacar el trabajo gremial de las delegadas de nuestra ciudad, todos los que han trabajado, para poder acceder a los lotes. Y en la ciudad de Santa Fe, firmé la escritura con Jorge Molina de UPCN. Y también es un momento especial en lo personal para agradecer a quien fue mi amigo, un gran militante y un gran dirigente que es Alberto Maguí. Tuve la posibilidad de compartir cuatro años con él la legislatura, cede su trabajo como legislador y también como representante de cada uno de ustedes. Destacar esto es importante porque hay dirigentes que trabajan, los dirigentes regionales que hacen llegar a las autoridades del gremio a nivel provincial y esta toma de decisiones que se hace son muy valoradas. En el sur de Santa Fe, en la última ciudad, ya al límite Concordia de Buenos Aires, Rufino, la ciudad más austral, el gremio ha decidido construir viviendas. Y la voluntad de Jorge Molina me la expresó es seguir construyendo viviendas en Rufino para los afiliados de UPCN. Esto es algo que me la expresó ese día que firmamos la escritura. Estaba allí presente un escribano también de la ciudad de Santa Fe. No solamente fue la firma, sino la firme, voluntad y decisión del gremio de seguir construyendo viviendas en nuestra ciudad. Para nosotros son cinco viviendas, para los afiliados es muy importante, lo decía hoy en un medio de comunicación, porque se cumple el sueño de las familias y porque también genera dentro de la ciudad la construcción de cinco viviendas, la posibilidad que durante la obra haya gente que pueda acceder al trabajo. Todos sabemos que lo que es la parte de construcción mueve muchos rubros y eso también a la ciudad le da la posibilidad a mucha gente que está pasando difíciles momentos de poder acceder a un trabajo. También en lo local, seguramente, algunos proveedores de nuestra ciudad podrán participar también de lo que es la parte de materiales. No sé cuál es la modalidad que tiene el gremio, pero también a lo mejor se puede llegar a abrir la posibilidad de que proveedores locales participen de lo que son las cinco viviendas. Así que bueno, bienvenidos a todos. Obviamente que en esto se hace a través de un sorteo, hay un escribano público. Y para aquellos que no tengan la posibilidad en el día de hoy, decirles que nosotros vamos a seguir trabajando, recién lo he hablado con algunos de los afiliados, de seguir trabajando en terrenos que sean del municipio, que ya estén a nombre del municipio, de poder cederlos al gremio para que puedan seguir construyendo más viviendas rutinas. Así que bienvenidos a todos. Bueno, buenos días a todos. Y me sumo a las palabras del señor Intendente. Creo que esto es un acto muy importante para UPCL y para todos ustedes, porque es la posibilidad de la vivienda propia. Tenemos 76 compañeros que se han inscripto, que están inscripto. Y como dijo el Intendente, estos son los primeros cinco lotes. Así que esperamos seguir teniendo más lotes, poder seguir construyendo. Y cuando el Intendente vea cómo se construyen las casas, estoy seguro que va a donar más lotes, porque en el transcurso de año, año y medio, van a ver lo que son las casas. Esto ya ha pasado en otras localidades, donde empezaron con dos o tres lotes donados por el municipio. Y hoy tienen, en el caso de Las Rosas, alrededor de 20 o 26 viviendas construidas que se están por entregar. Así que es un anhelo del gremio, es una meta que tiene el gremio de poder llevarle a cada trabajador su vivienda propia. Yo les voy a pasar a informar quiénes son las 36 personas que están inscriptas, para que ustedes sepan. Santucho Sandra, Schivín Norma, Porri Edith, Grosso Liliana, Amarilla Mercedita, Trinch Marisa, Corral Porgelina, Cervera María, Córdoba María, Gómez Marilina, Tomás Eva, Cianes Mónica, Morales Ramón, Montivero Rubén, Juárez Griselda, Paez Marisabel, López Valeriana, Zapata Rubén, Cerrato Mariela, Araiz Hugo, Cacinelli Graciela, Castro Graciela, Chacón Rosana, Jorge Lucía, Herrera Raquel, Vargas Nancy, Tejeda Jorge, Roseto Bruno, Alave Marisa, Borda Irma, García María, González Mariela, Molina Norma, Ray Mariana, Marina, perdón, Segeira Alicia, y Velázquez Susana. Son de escuelas, del Sanco, del API, del hogar Saracobos, y, no me olvido nada, de jardín, de un jardín, y del hospital, del Sanco, ¿cómo va a ser la metodología? acá está, del 1 al 36, nosotros lo que vamos a hacer con Gladys, ella tiene un numerito, tiene los números ahí, cada uno de los que yo nombré, va a sacar un número, que es del 1 al 36, el bolillero, vamos a llenarlo, Gladys va a sacar una bolilla, esa bolilla que saca Gladys, va a pertenecer, al numerito que ustedes sacaron, ¿me explico? y ese numerito que sale, se va a adjudicar, la vivienda, van a ser 5 titulares, y 5 suplentes, después yo le voy a dar, a los que salgan adjudicados, la documentación que tienen que presentar, porque esto es por la dirección provisal de vivienda, y tienen que llenar algunos requisitos, de todas formas, yo le voy a dejar toda la documentación, para presentar, y el que salga titular, si no tiene ningún problema, hace a la pasada, si no, pasa al suplente, si es el titular, por algún motivo, la dirección de vivienda, no le acepta, la documentación presentada, se le da al suplente. Continuamos con el desarrollo, de más información, y con la presencia, del titular, de la unidad departamental, policial, de la unidad regional, octava, con asiento en Melincué, el comisario inspector, Teófilo Celis, asumió hoy, el nuevo titular, de la patrulla urbana, también estuvo presente, Juan Enrique Lombardi, que es el coordinador, del ministerio de seguridad, de la provincia, en el nodo 5, Venado Tuerto, reitero, quien asumió, hoy sus funciones, como jefe, de la patrulla urbana, es Eduardo Gómez, en reemplazo, de Bortolossi, del comisario, Bortolossi, que estuvo, desarrollando su tarea, en la misma, y que como consecuencia, de un hecho, de un infortunio, podríamos decir, un accidente, así fue calificado, por, las autoridades, policiales, en el marco, de la investigación, un accidente, se le escapó un tiro, nada más, en el hospital, una pavada, de una soncera, fue, obviamente, relevado de su cargo, y hoy asume, Eduardo Gómez, este fue, el acto de Asunción. Buenos días a todos los presentes, la convocatoria, es un simple, sencillo acto, es una promesa, que había hecho, en la última reunión que vine, ya hace tiempo, de poner un jefe, a cargo de la patrulla, urbana de Rufino, se le dije, que ahí había gente, que estaba de licencia, por eso se pudo, cumplimentar antes, en este caso, la función, recayó en el, subinspector, Eduardo Gómez, ese muchacho, que, viene de trabajar, en el comando radioeléctrico, venado actual, o sea que ya viene, con experiencia, lo que es trabajar, en un comando radioeléctrico, ha trabajado, en diversas comisarías, un muchacho muy capacitado, le mando la oportunidad, que sea jefe, de acá de la patrulla, de Rufino, el aceptado desafío, trabajar conjuntamente, con nosotros, bueno, en este caso, este muchacho, él vive, ahora está radicado en Santa Fe, no obstante, ya sabe que tiene que, dedicar mucho tiempo, a lo que es la patrulla, organizarla, los fines de semana, se va a cubrir, con algún otro oficial, que en este caso, está prestado, un servicio, en la comisaría, tercera de Rufino, o sea que más o menos, va a estar cubierto, bueno, señor Gómez, realmente, deseo, la moción de la suerte, lógicamente, la suerte, no viene sola, va a acompañar, el trabajo, que usted va a tener que hacer, yo sé que es un desafío, pero, confiamos que, lo va a poder cumplimentar, voy a tener experiencia, en lo que es trabajar, como andorra eléctrico, esto es, algo chico, en comparación, con lo que es venado tuerto, y bueno, realmente, que tenga una muy buena gestión, bueno, muchas gracias, bien, algunas consideraciones, no, antes de todo, muy buenos días, para todos, quiero decirle, que es mi primera vez, que voy a estar a cargo, de algo así, como esta patrulla, esperemos que salga todo bien, y que toda la comunidad, que tenga dudas, algo, se acerque, no hay ningún problema, yo soy una persona que, si bien hablar conmigo, no tengo problemas, voy a atender, y ante cualquier cosa, quiero que ayuden también, la comunidad, comprometer la comunidad, que ayude, a colaborar con nosotros, nada más por ahora, y estoy a su disposición. Muy bien. Señores, estamos estableciendo, la pausa comercial, en nuestro encuentro, de noticias, de cada día, en un rato, declaraciones, del diputado, Macioli, sobre el tema, transporte, en el sur provincial, más información, sobre el tema, seguridad, reportaje, a Enrique Lombardi, o a Enrique Lombardi, el día del niño, en la parroquia, y el repaso, de los semanarios, de este fin de semana, vamos a la pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!